Sé muy bien que hoy no es el día habitual de la entrega de cada capítulo de Espacio Teatro, pero he estado de viaje y no he podido grabarlo a tiempo. El episodio de hoy va con mucho cariño porque hablando un día con mi padre me sugerió dedicar algún capítulo a este personaje. Lo cierto es que me sugirió unos cuantos más, pero he empezado por este porque lo conocía menos. Solo había leído una de sus obras y desconocía su vida y sus ideas. Y debo decir que ha sido muy interesante. No sé si me quedaba un poco filosófico el capítulo por los documentos que he ido encontrando. Ya sabéis que en la web podéis encontrar los enlaces de donde he ido sacando la información. Eso no quiere decir que sea aburrido, todo lo contrario, pero quizás sea un pelín más denso. Cuando en una entrevista se le preguntó al escritor siciliano Leonardo Sassia quién era, él contestó uno, ninguno y cien mil. El título de una célebre novela de Pirandello. Una respuesta pues que podría haber dado cualquiera. Sicilia algo más une a Sassia y a Pirandello más allá de las generaciones que los separan. Y es un modo de ser. La insularidad. La sicilianidad, como dice Sassia. Una insularidad vencida. A diferente de la insularidad victoriosa de Inglaterra. No obstante, Sicilia marca profundamente a todos sus escritores y artistas. De Giovanni Berga y Pirandello a Tomasi di Lampedusa, Bracanti, Sassia, etc. Ligados a ella por una relación de amor-odio, de insatisfacción por su realidad histórica. Fruto de las diversas estratificaciones culturales que se han alternado y condensado en esta isla que ha sido griega, latina, árabe, normanda, española. Y perteneciente a esa unidad italiana hacia la cual han manifestado su rechazo a los movimientos separatistas del siglo XIX y de la segunda posguerra mundial del siglo XX. Antonio Gramsci, filósofo, teórico marxista, político, sociólogo y periodista italiano. Bueno, decía que, hablando de Sicilia, nos cuenta que es la región que más activamente ha resistido a esa manipulación de la historia y de la libertad y ha demostrado que vive una vida con carácter nacional más propia que regional, manteniendo una independencia espiritual manifiesta de manera más espontánea y con mayor fuerza en el teatro. Sin embargo, el inmovilismo político siciliano, su arcaica y sofocante estructura social, estamos hablando de los tiempos de Pirandello, su atraso económico y la mafia siempre omnipotente, provocan el fenómeno impresionante de la deserción al norte de sus trabajadores, paralela al abandono también de sus intelectuales que se van al continente, desde Nápoles y Roma y hasta el norte. Hay que añadir que Italia recibió y sigue recibiendo desde Sicilia y desde el sur de la península la mayoría de sus intelectuales y, entre ellos, la figura de la que hoy hablaremos en nuestra sección Biografías de nuestro podcast Espacio Teatro. Hoy hablaremos de Luigi Pirandello. Comenzamos. Agudo observador de la naturaleza humana y narrador de lo absurdo de la existencia, el novelista y dramaturgo Luigi Pirandello nació en Sicilia, cerca de la localidad de Porto Empédocle, el 28 de junio de 1867. Convencido seguidor del relativismo total, el escritor creía que nada en la vida tiene un final y que no existen las verdades absolutas. Pirandello se convirtió en uno de los autores teatrales más importantes y exitosos de la Europa de entreguerras y sus obras tuvieron, y siguen teniendo, una enorme influencia en el arte dramático. Los padres de Luigi Pirandello pertenecían a la burguesía y se habían enriquecido gracias al comercio familiar de azufre que dirigía su padre. Asimismo, su madre, Caterina, era la hija de un prestigioso abogado de agriguento. Ambas familias eran fervientes antiborbónicas y defensoras de la unificación de Italia, el movimiento conocido como Segundo Risorgimiento liderado por Giuseppe Garibaldi. Tras la unificación, Caterina, la madre, vio que el idealismo de su juventud no tenía cabida en la realidad del país y sufriría una gran decepción. Ese sentimiento de traición y de resentimiento sería asimilado por su hijo que lo reflejaría en alguna de sus primeras obras, como es el caso de Los viejos y los jóvenes, que Pirandello definía como la muy amarga y poblada novela de Sicilia en 1870 en la que está encerrado el drama de mi generación. En 1880, la familia se trasladó a Palermo, donde el distanciamiento entre Luigi y su padre empezó a ser cada vez más evidente, sobre todo cuando el joven descubrió unas cartas comprometedoras de su progenitor que revelaban la existencia de una relación extramarital. Esta creciente desconfianza llevó a Luigi a un progresivo acercamiento a su madre, que acabó convirtiéndose en una auténtica veneración. A la muerte de Caterina, Luigi reflejaría la profundidad de sus sentimientos hacia ella en una obra del año 1915 titulada Charlas con los personajes. Poco después, Luigi empezó a sentirse atraído por su prima Lina, algo que no fue bien visto con buenos ojos por su familia. Para que se le permitiese entablar una relación seria con ella, pidieron a Luigi que dejara sus estudios para dedicarse al negocio de la azufre y así lo hizo. Vamos, yo flipo. O sea, no lo ven bien, pero lo dejan si se dedica al trabajo de la azufre. O sea, un poco como un doble rasero, ¿no? Para medir. Durante esas vacaciones de verano, en 1886, el joven trabajó con su padre y esa experiencia constituyó la base para sus futuras obras. Humo, Chalula descubre la luna y finalmente ese matrimonio que al parecer no estaba bien visto, pero sí estaba bien visto, se acercaba al trabajo de su padre, pues nunca se llegó a celebrar. Mientras estudiaba Derecho y Letras en la Universidad de Palermo, el joven Pirandelo trabó amistad con el político y periodista Giuseppe de Felice Guiufrida y conocería también a la que sería su futura esposa, María Antonieta Portulano, una chica tímida de una familia con la que se casó en 1894 y con la que tendría dos hijos y una hija. Tras haber pasado unos años estudiando en las universidades de Roma y de Bonn, ese mismo año publicó su primera novela de relatos titulada Amores sin amor. Para 1933, un accidente catastrófico en una mina de azufre en la que su padre había invertido un enorme capital propio y también parte de la dote que había proporcionado la familia de Antonieta provocó el desastre económico de la familia. Antonieta, la mujer de Luigi, sufrió un golpe emocional devastador del que no se lograría recuperar. Y Pirandela, y Pirandela, y Pirandelo empezó incluso a albergar pensamientos suicidas. Para poner remedio a esta desesperada situación en la que se encontraban, el autor solicitó aumentar sus horas de trabajo en el Instituto Superior de Magisterio de Roma, donde impartía clases de italiano, así como también de alemán. También solicitó una retribución económica por sus obras a las revistas a las que anteriormente había regalado sus relatos. Durante toda esta dura situación, Pirandela escribió una obra titulada El difunto Matías Pascal, inspirado en el desastre sucedido en la mina de azufre de su padre y en los problemas económicos derivados del accidente. La obra fue publicada por entregas en la revista New Anthology y supuso un giro narrativo en la obra de Pirandela. El difunto Matías Pascal anticipó un tipo de relato en lo que lo fundamental era la psicología de los personajes. La historia cuenta la de un hombre que se hace pasar por muerto con la intención de rehacer su vida, pero al final acaba por volver a su antigua familia y vive una experiencia marginal y más triste aún que la que había dejado. Esta obra fue traducida a numerosos idiomas y obtuvo un enorme éxito y proporcionó al autor la posibilidad de poder publicarla en la prestigiosa editorial Treves, en la que publicaban algunos de los autores italianos más importantes de la época. En 1919, los problemas mentales de su esposa se habían agravado de tal manera que Pirandela se vio obligado a ingresarla en un sanatorio mental, a pesar de que él creía que aún era capaz de cuidarla en su casa. María Antonieta pasó el resto de su vida en el sanatorio, donde moriría el 20 de diciembre de 1959. Volviendo atrás, en 1921, Pirandela estrenaría una de sus obras más famosas, Seis personajes en busca de autor, que sería publicada en 1925, que constituía tanto defensores como detractores. En 1924, Pirandela solicitó a Benito Mussolini el ingreso en el Partido Nacional Fascista y, tras ser aceptado, asumió la dirección artística y la propiedad del Teatro de Arte di Roma. Pirandela llegó a describirse a sí mismo como fascista porque soy italiano, y su simpatía por el Duce le granjeó el apodo de Randela. Randela en italiano significa garrote, que le puso la revista satírica Ilveco Gialo. Pirandela siguió incansable escribiendo novelas y, entre 1925 y 1926, su última y quizás más importante novela, Uno, Nadie y Cien Mil, que se publicó por entregas en la revista Fiera Letraria. Luigi Pirandela, que ya había logrado fama internacional, fue nombrado académico de Italia en 1929 y, en 1934, recibió el Premio Nobel de Literatura. El escritor declaró públicamente su respaldo a la elección de Absinia, Etiopía y Eritrea hoy en día, por parte de Italia, en ese momento era el Imperio Etiope, y como muestra de su apoyo a la causa, entregaría la medalla que acompañaba la concesión del premio al gobierno fascista para que la fundiera y, con las ganancias, contribuyera a financiar la campaña de Absinia. Pero al final, a pesar de su apoyo a Mussolini, Pirandela no pudo evitar mantener varios desencuentros con alguno de los líderes fascistas del partido, por lo que acabaría rompiendo el carnet y afirmaría que es un apolítico, diría, soy apolítico, solo soy un hombre en el mundo. A partir de entonces, el escritor estaría constantemente bajo el vigilante punto de mira de la obra, la policía secreta fascista. Pirandela murió en soledad en su casa en Roma a causa de una neumonía el 10 de diciembre de 1936. El gran autor italiano no tuvo un funeral de Estado, pese a que Mussolini se lo había ofrecido en vida, pero Pirandela lo había rechazado. Los restos mortales de Luigi Pirandela fueron incinerados y tras 10 años, como marcaba la ley, recibieron eterna sepultura. No sin antes haber pasado por alguna que otra vicisitud, porque cuentan que unos pilotos norteamericanos se negaron a esparcir sus cenizas desde el aire. Hoy en día, los restos del escritor y el dramaturgo descansan en una roca cerca de su casa natal en Sicilia, un lugar que hoy en día es un museo, a la sombra del famoso pino de Pirandelo. Este es el contexto en el cual se movió Pirandelo. Esta fue básicamente su vida. Pero su vida no es su obra, que realmente es la que concita el mayor interés. Si entramos a ver su obra, veremos que la visión de la obra pirandeliana se configura como la ineludible separación entre la criatura sacrificada y la máscara. con la que se presenta ante los demás y que es lo único que éstos ven de ella. A su vez, la criatura solo ve las máscaras, ya que los demás son también máscaras. Esta separación se traduce en la incomunicabilidad y en la soledad. De aquí, el significativo título que Pirandelo da a toda su obra teatral, Máscaras desnudas. La vida en Pirandelo es un juego de máscaras, un juego de representaciones en lo que los seres humanos son, a sabiendas o no, actores que desempeñan un papel que nada o poco tienen que ver con la verdad de su yo profundo, que, además, no es conocible. La única verdad es la del arte, superior a la vida, que es pura ilusión. Solo las obras de arte, dice Pirandelo, tienen una consistencia eterna. La existencia humana es efívera. Todo lo que vive, por el mismo hecho de estar vivo, tiene una forma y por eso mismo muere, excepto la obra de arte que, en cuanto a forma inmutable, vive para siempre. Toda la obra de Pirandelo está mediada por el humorismo que subraya de manera paradójica las contradicciones y los absurdos de la vida, los aspectos dolorosos de la felicidad y los lados risibles del dolor. Hilaris intrista et tristi en ilrate, alegre la tristeza y triste la alegría. Había dicho de sí mismo Jordano Bruno, a quien Pirandelo cita en su largo ensayo sobre el humorismo. El humorismo de Pirandelo va más allá, nace del sentimiento de lo contrario, de la desproporción entre una situación real y objetiva y una condición individual opuesta, una desproporción entre la vida real y el ideal, lo que se es y lo que se cree ser. Por eso, temas como la angustia del relativismo, de la identidad imposible, del juego entre el ser y el parecer, entre la criatura y la máscara, entre la realidad y la ficción que se imbrican de tal manera que es difícil discernir los límites que las separan, de allí la imposibilidad de conocer la realidad tras las apariencias, son los temas recurrentes en todas sus obras narrativas y dramáticas. Y esta múltiple personalidad del ser humano que supondría el libre despliegue de sus fuerzas vitales en una continua metamorfosis se ve impedida por el trágico conflicto inmanente entre la vida que se mueve y cambia y la forma determinada por las normas, las leyes, las costumbres de una sociedad que todo lo fija y lo inmoviliza en una identidad fija y antivital y este verse forzado a una identidad fija lleva al ser humano a un desdoblamiento tanto a nivel de su intimidad como en el nivel de su relación social produciendo así una neurosis, una esquizofrenia, una locura incluso llevando al suicidio. El escritor siciliano se debate siempre entre estas dos alternativas que se excluyen su problema es todavía el romanticismo el contraste entre la vida movimiento vital cambio y contenido y la forma la ley estática que reduce al género humano a la esclavitud aplastante los románticos de hecho no lograron llevar a un equilibrio estos dos polos ni desde el punto de vista práctico ni metafísico en esta oposición vida-forma como núcleo de la obra pirandeliana ha dado motivo en Italia a muchas especulaciones filosóficas que llevaron a hablar de pirandelismo y esta se ve reflejada este pirandelismo en esta sociedad represiva en un mundo dedicado exclusivamente a la producción a lo útil y a la especialización que descuida lo múltiple lo auténtico y paralizan ese fluir y lo condenan a una forma fija por eso los seres humanos sufren silenciosos dice encerrados en sí mismos los personajes de pirandelo viven trabajan enajenados como con metas que no les pertenecen y al final de su vida se dan cuenta con pánico de que nunca han estado vivos bajo el yugo de la máscara inmutable de la que no han sabido desvincularse sienten con horror no haber tenido nunca una verdadera vida han vivido su vida en el ojo siempre abierto e implacable de los otros ninguno de ellos se reconoce en esa máscara y todos advierten con espasmo el hervor de una vida distinta que no es suya pero hubiera podido serlo todos dice un personaje pirandeliano desperdiciamos y ahogamos cada día el florecer de quien sabe cuántos gérmenes cuántas posibilidades que hay en nosotros pero aquí seguimos obligados a continuas mentiras a hipocresías los personajes pirandelianos se debaten permanentemente entre sentimientos que no saben conciliar ávidos de vida pero desnudos de energía natimorti como dirá que significa nacidos muertos como dirá Eugenio Montale evadir transformarse volverse otro es un anhelo vuelto imposible no sólo por la forma la persona máscara que como se dijo traga los rostros del ser humano sino por el sentimiento contrario hay del que se mira dice pirandelo conocerse es morir esa máscara que lo fija uno en un papel inmutable aniquilador de su vitalidad no sólo es determinada por las imposiciones sociales sino por el mismo ser que tiende a creerse y hacerse creer distinto de lo que es a conformarse al modelo social y cultural de la época en que vive podemos decir que Luigi nos dice viviendo en sociedad nos construimos pirandelo analiza estos rasgos psicológicos sin trasladarlos al poder como instrumento de la represión de la persona individual cosa que Emil Foucault será prácticamente la columna vertebral de su discurso filosófico en la segunda mitad del siglo XX un ejemplo de lo que os vengo contando lo podemos ver en el drama del protagonista de la novela de uno ninguno y cien mil el conflicto de Vitangelo Moscarda empieza por un hecho muy banal el descubrimiento frente al espejo de que su nariz pende hacia la derecha un hecho del que nunca se había dado cuenta y que le revela su esposa ese hecho tan irrelevante y grotesco hace estallar el drama existencial de Vitangelo lo pone frente a la pregunta ¿quién soy yo para mí y para los demás? se da cuenta de que él no es uno sino tantos como son los que lo conocen según la imagen que cada uno se hace de él empieza así la desesperada búsqueda de su identidad pasa horas horas frente al espejo observándose para encontrarse pero solo consigue perderse el tema del espejo un tema muy interesante está presente en otra novela contemporánea de Alá de Pitangelo que es Niebla de Miguel Unamuno su protagonista Augusto Pérez dice mirándome al espejo a solas acabo por dudar de mi existencia e imaginarme viéndome como otro que soy un sueño un ente de ficción no se puede hablar de influencias entre los dos escritores ya que ninguno de los dos conoció la obra del otro el punto de encuentro podría buscarse según sugiere Sacia en la hispanidad de Sicilia vi a Don Quijote a quien Pirandelo dedica páginas en su ensayo sobre el humorismo Sacia acude a un ensayo de Américo Castro que se llama Cervantes y Pirandelo para subrayar la afinidad entre los dos escritores que derivaría de Cervantes la interferencia entre lo real y lo fantástico la doble identidad de sus personajes sin embargo también hay que buscar esa afinidad en las inquietudes del tiempo de las que Pirandelo y Unamuno fueron geniales anticipadores el espejo que ha sido siempre un símbolo de conocimiento en muchos contextos históricos y culturales es una presencia obsesiva en Pirandelo la contemplación de su propia imagen en el espejo no es solo un acto de vanidad es un acto o una operación intelectual de autoconocimiento de confirmación de la identidad los personajes pirandelianos buscan al otro inaccesible que en ellos está oculto y que generalmente les inspira miedo en Pirandelo el espejo conserva la misma polaridad que en la antigua Grecia en los misterios oríficos y en la tragedia donde el conocimiento puede llevar a la muerte porque si por un lado el frontón del templo de Delfos impone el conocerte a ti mismo por otro lado el adivino Tiresias lo contradice cuando anuncia el destino de Narciso vivirá a largos años a condición de que no se conozca si el sentimiento de vanidad mueve inicialmente a Narciso lo que lo lleva a la muerte es la revelación en el agua de su propio rostro y de lo que lo oculta su precariedad su fugacidad su finitud también por ejemplo tenemos a Dionisio que fue destrozado por los titanes mientras se miraba al espejo la voluntad de saber lleva a Edipo a la oscuridad del vientre materno y a la ceguera finalmente lo mismo es para prenderlo recordar conocerse es perderse es morir hay del que se mira conocerse es morir me parece una frase brutal que no deja de tener también un sentido cuántas veces tanto repensar y repensarnos que hoy en día se le llama incluso rumiar en vez de aclararnos las cosas pues terminamos más enredados de lo que veníamos continuando con la obra Pirandello podemos decir que en el vano intento de conocerse y liberar su yo de las superestructuras adquiridas de demoler aquel yo que era para los demás el protagonista de uno ninguno y cien mil se crea fama de loco y rechazado por todos perseguido legalmente por su esposa termina en un hospicio donde sin embargo hallará la paz en la soledad y en la cercanía de la naturaleza el personaje concluye que si el yo es un yo solo para los demás es mejor no ser toma ya como queda el cerebro en Pirandello el ser humano solo puede lograr su autenticidad fuera de las relaciones humanas y en el contacto con la naturaleza Vitángelo encuentra la paz en la vida desnuda en la elementalidad y en la muerte civil en este sentido Vitángelo es una vez más hermano del protagonista de niebla de Miguel Unamuno solo a solas dice Augusto Pérez se sentía él solo a solas podía decirse a sí mismo tal vez para convencerse yo soy yo ante los demás metido en la mochedumbre atareada y distraída no se sentía él mismo y como Vitángelo Augusto concluye diciendo que la única verdad es el hombre fisiológico el que no habla y no miente como Pirandello Unamuno piensa que la palabra ese producto social se ha hecho para mentir y que todo lo que es un producto social es mentira son mentiras las relaciones sociales porque dice Augusto no hacemos más que representar cada uno su papel el hombre en cuanto habla miente y en cuanto se habla a sí mismo se miente el mismo pesimismo expresa Pirandello la palabra hecha para unir en realidad se para cuestión en la que andará Ionesco décadas más tarde el lenguaje se ha vuelto pura abstracción no sirve porque las palabras tienen un sentido para uno un valor como son dentro de uno mientras que quien las escucha las asume inevitablemente con el sentido y el valor que tienen para sí mismo el sentido y el valor del mundo que tiene adentro décadas más tarde Elías Canetti pensador búlgaro y escritor en lengua alemana premio Nobel de literatura en 1981 dirá que no hay mayor ilusión que la del lenguaje como medio de comunicación y que la deformación del lenguaje conduce al caos de las figuras separadas cada hombre posee una fisonomía lingüística que lo diferencia de los demás pero esta fisonomía se ha vuelto una máscara acústica que marca del ser humano dando la apariencia de la individualidad y una personalidad de hecho inexistentes los hombres hablan pero no se entienden y el diálogo entre ellos se ha transformado en un monólogo de paranoicos y un ruido acústico pero bueno nosotros podríamos objetar que a estos escritores que denuncian la incomunicabilidad del lenguaje valiéndose del mismo lenguaje para que ponen en duda pero bueno el hecho es de que estos autores y Pirandello fundamentalmente tienen fe en el arte y en la poesía que se consideran capaces de oír y percibir y tener acceso al ser humano que hay detrás de las palabras a los 50 años Pirandello empieza a escribir para el teatro a los 50 años ya había pasado ya un buen tiempo y lo que hubiera tenido que ser un breve paréntesis para regresar a su auténtica vocación de narrador lo absorbió por completo teatro y narrativa son dos tipos de comunicación diferentes entre escritura y creación escénica espectáculo hay una relación de contraste por un lado la preeminencia de la escritura de la palabra y por otro lado la sumisión del texto a los espejismos transitorios de la escena un contraste del que el Pirandello tiene conciencia sin embargo el paso al teatro le fue sencillo porque la teatralidad ya existía en potencia en su obra narrativa y no podía más que desembocar lógicamente en el teatro Pirandello traspasó al teatro una problemática ya redondeada en su obra narrativa machacando sobre los mismos temas de manera obsesiva y fundiendo la deformación grotesca y la tensión dramática su vitalidad visionaria su genialidad capacidad para improvisar su prodigioso dominio del diálogo le permitieron encarnar sentimientos a ideas en los personajes de su drama pero antes de llegar a la creación teatral Pirandello se había interesado en el teatro como lector y como espectador y había sido un apasionado del teatro de marionetas que en Sicilia tiene una larga tradición popular en el difunto Matías Pascal se encuentra una divertida y no menos acertada metáfora de la diferencia entre el teatro clásico y el teatro moderno que vale la pena referir brevemente Anselmo Pagliari el dueño de la pensión romana donde Matías Pascal vive bajo el nombre de Adriano Meis la aconseja ir a ver la Electra de Sófocles puesta en escena por una compañía de marionetas a su regreso Pagliari le pregunta qué pasaría si en el momento culminante cuando Orestes está por vengar la muerte de su padre se abrió de repente un agujero en el techo en ese techo de cartón del teatro al ver que Matías no pueda responder le explica es muy fácil señor Meis Orestes quedaría desconcertado por aquel agujero todavía sentiría los impulsos de la venganza querría cumplirlos con ansiosa pasión pero los ojos se irían allí a aquel agujero por donde penetrarían en la escena toda clase de malos influjos y se extraviaría Orestes en fin se volvería Hamlet toda la diferencia entre la tragedia antigua y la tragedia moderna consiste en eso créame en ese agujero en el techo de cartón esa metáfora se puede aplicar también al teatro de Pirandello el demonio del análisis lo que César Pabé se llama el carcoma del análisis de la especulación que debilita la voluntad y aleja de la acción y eso es absurdo puro absurdo es absurdo que veremos en Yonesco en Beckett en el extranjero de Camis seis personajes en busca de autor es sin duda su obra más conocida otra de sus obras populares son Así es si os parece si así os parece de 1917 también está Enrique IV de 1922 cada uno a su manera de 1924 y en seis personajes de busca de autor que es de 1921 si no recuerdo mal Pirandello presenta el siguiente conflicto una familia de personajes se aparece en un ensayo de un director de teatro buscando quien los ayuda a terminar su obra el director y el grupo de actores y técnicos que se encuentran en el escenario se mofan del asunto pero a lo largo de la pieza vemos cómo va cambiando tal hecho los personajes que buscan un autor no son actores sino personajes por tanto no pueden aceptar otra realidad que no sea exactamente para la cual fueron creados en esta obra ocurren paralelamente dos procesos narratológicos muy interesantes que rompen con las barreras divinas entre obra-lector que es el metateatro y la metalepsis el metateatro que es teatro dentro del teatro puede rastrearse anteriormente en obras como Hamlet de William Shakespeare en la que el príncipe Hamlet intenta desenmascarar a su tío y monta una obra en la que se representa a un hombre que asesina a otro vertiéndole veneno en su oído la metalepsis en cambio no había sido tan utilizada en el pasado y se define como el traspaso de la frontera entre el nivel diagético del narrador y la diégesis es decir el mundo narrado para ilustrar esta definición este se puede ver con claridad en la rosa púrpura del Cairo un film muy conocido de Woody Allen que es buenísimo así que verlo donde el explorador de un largometraje de aventuras Tom Baxter se sale de la pantalla de cine para ir a habitar el mundo de su espectadora Cecilia una camarera explotada protagonista de esta película de Woody Allen esa es una metalepsis y en el caso de esta obra seis personajes es cuando unos personajes seres de ficción se inmiscuyen en la realidad no son actores sino personajes y cuando los actores quieren interpretar a esos personajes estos se sienten ofendidos por como los representan al espectador y al lector se le altera por tanto el mundo de lo narrado de la ficción al unirlo con el mundo del narrador porque cuando se inicia seis personajes en busca de autor el espectador puede creer que todavía la obra no ha empezado o sentir que ha entrado en una sala equivocada y se encuentra en un ensayo esto que hoy en día nos puede parecer como algo ya visto en 1921 pues no no es así continúo el escenario no está acomodado para una representación están los actores que interpretan a actores y charlan cotidianamente y esperan que el director no llegue de mal humor y cuando y cuando él llega la obra parece que todavía no empieza ya que da indicaciones al equipo técnico para el montaje y entonces la pieza teatral se hace aún más extraña con la aparición de los personajes que se autodenominan de esa manera y buscan a alguien que pueda contar su historia detrás del creador se esconde no sólo un proceso mecánico casi burocrático como es dar indicaciones al equipo técnico o abrir el programa de escritura de Word y ir organizando los documentos que contienen distintas partes de la obra que está abriendo también está ese lado imaginativo incontrolable prácticamente autónomo desde la mirada de Virandelo los personajes aparecen y una vez que nacen de la imaginación necesitan ser concretados el personaje del padre le dice al director que ellos los personajes no poseen otra realidad más allá de la ilusión pero también le hace ver al director que también usted desconfiará de su propia realidad de la que hoy respira y palpa en sí mismo porque al igual que la de ayer ésta está destinada a revelársele mañana como una ilusión un personaje será siempre de la misma manera su realidad no puede ser distinta necesita repetir exactamente su actuación tal y como es y el autor la copiará fielmente como el personaje se la dice en otro diálogo del padre señala que cuando un personaje nace adquiere inmediatamente una independencia tal incluso con respecto al propio autor que cualquiera podría imaginarlo en un sinfín de situaciones en las que el autor jamás pensó presentarlo hasta adquirir incluso a veces un significado que el autor nunca quiso darle y eso es así cuando uno está escribiendo cuando uno está en proceso creativo tiene una idea tiene un personaje que piensa llevarlo por un sitio pero finalmente acaba por otro muy distinto el personaje de alguna forma no es que se rebele contra el autor pero de alguna forma le enseña un camino le enseña un camino al cual es muy diferente al que en un principio uno había diseñado de alguna forma es como que el personaje comienza a diseñarse su propia existencia pero Andelo habla de que mientras que una persona es mutable y desde una perspectiva relativista no se puede saber cómo realmente es un personaje sí puede conocerse ya que es una construcción ficcional que va a tener escritas las mismas palabras siempre solo que el lector y aquí está lo importante o espectador puede darle distintas interpretaciones y hacer que el significado cambie cuando el padre y la hijastra por ejemplo se ríen de cómo el primer actor y la primera actriz los interpretan es debido a que están falseando la verdad los actores están representando no presentando y a su vez sigue las indicaciones del director pero además del proceso mecánico y del proceso imaginativo existe también una tercera pata esta es la filosófica y una gran obra literaria lo es también por las reflexiones que propone en el prefacio a seis personajes en busca de autor Pirandello dice que existen dos tipos de escritores los de naturaleza histórica y los de naturaleza filosófica él se adhiere a este último grupo ya que él mismo señala que tiene una necesidad espiritual más profunda al intentar alcanzar un valor universal con su obra el crítico y escritor italiano romano Luperini señala que Pirandello pone aquí en discusión los modos mismos de conocimiento artístico en la modernidad es decir cuestiones como el tema de la representación y también el relativismo de la verdad ya no hay una verdad absoluta sino cada quien aporta algo al conocimiento cada uno tiene su propia visión de un mismo suceso cada uno es visto de forma distinta por el otro ¿cómo es verse en otro? el creador se ve a sí mismo en su creación y a su vez en los que usan su creación en la obra de Pirandello los personajes crean su historia que para ellos es real y cuando la ven interpretada por otro se ríen o se sienten ofendidos detrás del creador se esconde un deseo y en el caso de los seis personajes es buscar un autor para su historia para su historia a pesar de que quieran ponerla en manos de otros la quieren idénticamente como les ocurrió quieren ellos mismos interpretarlas porque el otro el actor no es ellos mismos la creación de la obra conlleva las dificultades de la realidad como también la imaginación creadora Pirandello en su obra nos presenta en un primer momento la dificultad que tiene el director para montar la obra dirigir a los actores coordinar los tramoyas como también la repentina y hasta mágica aparición de los personajes en busca de un autor una bella metáfora de la necesidad del artista de materializar las ideas que rondan en su cabeza ya que no pararán de atormentarle hasta que consiga su realización en la obra artística si un personaje ideado no es materializado buscará la forma de hacerse aparecer pero también tras el creador se esconde una interpretación Jorge Luis Borges en su cuento Pierre Menard autor del Quijote relata la historia de un escritor llamado Pierre Menard que reescribe Don Quijote de la Mancha palabra por palabra igual a la novela de Cervantes y es alabado por la crítica porque usa la técnica del acronismo deliberado ya que es un escritor del siglo XX escribiendo como uno del siglo XVI es la misma novela las mismas palabras solo que se les interpreta de forma distinta Borges quiere decirnos que con esto que cada lector es también un creador y Pirandelo no está muy alejado de tal afirmación ya que en seis personajes en busca de autor cada personaje interpreta lo ocurrido de forma distinta y a su vez cada actor al representar al personaje correspondiente lo hace de manera diferente misma situación mismas palabras pero cada quien las lea a su manera ¿cómo se os queda la cabeza? a mí me la estruja pero lo que quiero decir es que todos somos creadores detrás de nosotros se esconde una visión por tanto una manera una manera de leer cada texto entendiendo el mundo como texto tendrá tantas lecturas como lectores hayan cada quien como creador hará e interpretará un papel al salir al mundo el otro lo leerá desde su mirada pero no siempre como el creador espera que se comprenda y hasta aquí este personaje que nos ha dejado con sus obras una reflexión trágica y desesperada sobre la conciencia sobre las falsas e insensibles relaciones humanas en un continuo como él mismo llama un juego de máscaras y ahora sí hasta aquí por hoy buena semana adiós si te gustó este capítulo suscríbete a Espacio Teatro y compártelo en tus redes sociales o mejor aún con tus amigos y así más gente estaremos habitando en este Espacio Teatro y así más gente